La ministra española de Exteriores, Arancha González Laya, aseguró hoy en Roma que hay un clamor internacional sobre la falta de derechos humanos en Nicaragua y que el mundo espera a ver si se van a liberar a los presos políticos y va a cesar la represión en ese país. Los problemas en Nicaragua no son de orden de telegramas omisivas. Hay un serio problema de respeto de derechos humanos y de organización de un proceso electoral libre, transparente y democrático, dijo la ministra española al ser preguntada por la carta de protesta del canciller nicaragüense Denis Moncada, en la que la tildaba demanda más. La responsable de la diplomacia española explicó, esto no lo dice solo España, esto es un clamor de la comunidad internacional, en referencia a la detención de varios candidatos de la oposición a las elecciones presidenciales de noviembre. Lo dice desde Estados Unidos hasta México y Argentina. Lo dice en los países centroamericanos. Lo está diciendo la Unión Europea y por supuesto que lo está diciendo España. Y lo dice, porque lo dicen los ciudadanos nicaragüenses, aseguró González Laya. España, aseguró la ministra, siempre y en todo caso va a apoyar a la ciudadanía nicaragüense en su búsqueda, por un respeto por los derechos humanos y en su búsqueda por unas elecciones libres, transparentes y democráticas. Por eso, aseguró González Laya. La cuestión ahora es qué va a hacer el gobierno nicaragüense, qué va a hacer el presidente Ortega para responder a este clamor que es nacional e internacional, si va a liberar a los presos políticos, si va a cesar la represión y si va a dar unas condiciones libres y transparentes. Esa es la pregunta y la respuesta por supuesto está en Managua, no está en Madrid, ni está en Washington, ni está en Ciudad de México, ni en Buenos Aires, está en Managua y la estamos esperando todos con gran interés, concluyó. En su carta, Moncada aseguraba que la ministra había mostrado una ignorancia atrevida y una ferocidad impropia para la diplomacia. La señora González se dirige al presidente de un pueblo libre y soberano con voz de alguacil, sin percatarse en su perorata deliberante de trasnochada mandamás, que llevamos siglos sin dominio español. Para 100% Noticias, informó Leticia Gaitán.